Oigan, qué bonito dice esta llamada de ustedes. Guadalupe Sosa Monsalvo, de 71 años, en Magdalena de las Salinas. Feliz año el que comienza. Ustedes están a la vanguardia en radio. Y un claro ejemplo es el trabajo en equipo. Y un claro ejemplo del trabajo en equipo. Eso te obliga a hacer lo mejor de lo mejor. Y un claro ejemplo del trabajo en equipo. ¡Quiero! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes y los encuentro galantes. Yo los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes y los encuentro galantes. Encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. De dónde serán, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma, cantan en llano. Y ya verás, y tú verás. Mamá, mamá, ellos son de la loma. Son de la loma. Son de la loma. Cantan en llano. De dónde serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma. Son de la loma. Y cantan en llano. Y ya verás, y tú verás. Mamá, ellos son de la loma. Son de la loma. Son de la loma. Cantan en llano. Son de la loma. 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 ¡Ahí la llevas! 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 Sí, no, pero aquí todos en grupo, todos nos apoyamos. Que alguien canta, que alguien toca, que alguien baila, también hace la coreografía. Sí, es todo un show. Sí, y de eso se trata, ¿no? De estar siempre activos en lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue y nada, de estarse ahí sentado. Todos hacemos algo. Nomás Adela se queda como dormitando. Bueno, casi, casi. No completamente, pero por ahí va.